Gracias Aranza, efectivamente estamos caminando ya con la caravana migrante que salió hace unos minutos de Huehuetán. La siguiente parada es Huixla, que está aproximadamente a 18 kilómetros, unas 10 millas. Y bueno, como puedes ver, viene una gran cantidad de personas, venimos caminando con ellos. Y bueno, vamos a platicar con alguno, ¿podemos platicar contigo? Gracias, gracias. Y bueno, este joven, por ejemplo, que viene avanzando con su muleta. ¿Cómo te llamas, hermano? Jairo, no, un Elías Antunes. ¿De dónde eres? Honduras. ¿Duro el camino? Sí, he estado muy duro el camino. ¿Qué les está haciendo falta? Pues muchas cosas, la alimentación, agua. Bueno, y tienes que viajar así, ¿no? ¿No te detienes? No, voy para arriba, si Dios lo permite, hasta llegar a nuestro destino. Muchas gracias. Es uno de los comentarios de uno de los migrantes. Déjame decirte que vienen muchos niños, aproximadamente mil niños, es lo que se presume que vienen caminando también. Muy difícil para ellos. Mira, aquí podemos ver a uno de los pequeños. Afortunadamente viene avanzando en su carreola, pero otro pequeñito al lado, caminando. Muchos de ellos caminando. ¿Ha sido difícil el viaje? ¿Puedo platicar con usted? El viaje no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios muchas puertas se abren a través de la oración y la fe. Y esa es la conducta que cada uno de nosotros tenemos que tener porque el viaje es cansado, es rendido. El sol es fuerte, no hay agua, no hay comida. Dormimos en la calle, pero gracias a Dios tenemos el apoyo de Dios con nosotros. Vamos avanzando despacio, con respeto. Y agradecemos al país mexicano, al presidente, porque nos ha dado el privilegio de avanzar. Y esperamos en Dios que vamos a llegar hasta el DF, donde él nos ha prometido que nos va a tener para poder arreglar nuestros papeles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es lo que se está sintiendo aquí. Por supuesto, también hay temor de que más adelante pudiera encontrarse una muralla de la Guardia Nacional y de agentes de migración. Cuidado, cuidado, que las hiperclases que vamos caminando. Nuestro camarógrafo Samuel Hernández va caminando de espaldas con la complicación que esto da. Como puedes ver, rápidamente, una cruz ahí al frente. Este reporte que tengo desde la caravana migrante. Nacho Aranza, regreso con ustedes. Muchas gracias, Raúl. Pues ahí están los testimonios impactantes, Sara. Estamos viendo niños, son muchos menores de edad, muchos de ellos van heridos, dicen que les falta comida. Y pues sí, también parece una procesión con esta cruz, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo me llevo dos cosas, lo que ya nos comentaba Raúl. La falta de cooperación de las comunidades, ¿no? Que no están viendo esa ayuda. A diferencia de otras. Y la segunda, obviamente, que se temen estos conatos de violencia, estos enfrentamientos entre la Guardia Nacional Mexicana, como también lo hemos reportado con una caravana anterior, ¿recuerdas? Sí, que ya hemos visto a oficiales del Instituto Nacional de Migración que estarían ahí para salvaguardar su recorrido y que por el contrario terminan pateándolos, terminan arrestándolos y terminan de verdad humillándolos mientras son detenidos. Claro.